De acuerdo al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, en Latinoamérica viven alrededor de 1.7 millones de personas con VIH. En Petén, el rápido crecimiento poblacional como resultado de la migración y otros factores aceleran la incertidumbre sobre la situación actual del virus. Pareciera que las fronteras son los lugares donde hay más posibilidades, o sea, donde más casos hay, probablemente por los migrantes y hay prostitución en las fronteras, eso también favorece que hayan más casos. Si bien es cierto, tenemos ahorita reportados un total de 180 casos, sabemos que ese número es multiplicativo. Pero hay mucho subregistro, ahorita tenemos registrado aproximadamente más o menos 400 casos, pero hay muchos casos que todavía no están notificados y no podemos dar un dato exacto. Pero lo que sí le puedo decir es que el VIH en el área de Petén Norte va en aumento. Actualmente, Petén lo cuenta como una institución permanente de tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué sucede con una persona cuando es detectada VIH positivo? Cuando sale positiva la prueba rápida de VIH, lo que nosotros tenemos que hacer es comprobarla por medio de un examen que se llama ELISA, eso lo enviamos al Laboratorio Nacional en Guatemala. Inmediatamente se le da referencia al hospital de Puerto Barrios, en donde ellos reciben su medicamento. Ahí tienen educación integral, donde les dan sus retrovirales, hay exámenes de laboratorio, los T3, T4, y ante todo la nutrición, y tienen atención de psicología, cosa que no contamos en este departamento. Para informar a la población en general sobre el VIH, líderes juveniles en Poptún Petén organizaron un evento de bandas escolares y así concientizar sobre el problema. Sin embargo, reconocieron que falta mucho por hacer, sobre todo en la población joven. Uno de los principales problemas es la poca confianza que existe tanto de los padres de familias en dejarlos acudir a diferentes temas, pero esa falta de confianza no es hacia conjuve, sino que es hacia grandes problemas de delincuencia, de drogadicción y alcoholismo que está quejando a la juventud hoy en día. Tienen problemas familiares, problemas de noviazgo, y más que todo falta de información. Ellos no están muy informados de cómo van cambiando en la adolescencia. Actividades como esta pretenden informar e informar a la sociedad sobre las consecuencias del VIH en la población. Con imágenes de José Salinas, Noticiero Guatevisión, Diego Azurdia.